Hola muchachos, un cordial saludo, soy Santiago Reyes, entrenador de baristas y tostador de café aquí en Australia. Hoy vamos a hablar sobre qué es un latte, sobre sus ingredientes y les estaré mostrando los pasos para preparar un latte perfecto. Acompáñenme. Muchas personas piensan que un latte es simplemente café con leche y si todos pensamos que un latte es eso, esto sería un latte o esto sería un latte, pero ambas bebidas son mal o son malas en comparación con lo que el mercado espera o que lo que los clientes esperan tanto aquí en mercados como en Australia como en muchas partes del mundo. Entonces vamos a definir primero que es un latte. Un latte es la mezcla de espresso con leche, pero este tiene que ser servido en un vaso y tiene que tener cerca de un centímetro de crema. Si tiene más de ello veremos que va a ser más similar a un cappuccino y si tiene menos de un centímetro de crema va a ser más similar a un flat white. Pero por ahora entendamos que un latte es colocar aquí un espresso, mezclarlo con leche y asegurar que tenga un centímetro de crema en la superficie. Ahora vamos a ver los pasos para preparar esta bebida. Las cosas que vamos a necesitar, obviamente como ya lo dijimos vamos a necesitar leche que puede ser cualquier tipo de leche, puede ser en este caso utilizando leche entera, pero puede ser de lactosada, puede ser leche de soya, de almendras, de cualquier tipo de nueces o leches veganas, se puede hacer un latte con estas bebidas o vamos a utilizar un café con tueste medio, medio oscuro. Por ahora vamos a hacer dos pequeños lattes, vamos a hacer dos pequeños y voy a empezar con mi máquina de espresso utilizando el portafiltro. El primer step siempre va a ser asegurarse que nuestro portafiltro esté tanto limpio como seco. Es muy importante para que el café no quede pegado y siempre se extraiga homogéneamente. Ahora vamos a moler. El café siempre para cualquier bebida tiene que estar recién molido. El café tiene que estar fresco para que el espresso no solo de la mejor, el mejor sabor del café, pero también de la mejor consistencia y la mejor crema, la mejor apariencia. Vamos a colocar aquí en mi portafiltro 20 gramos de café. Ustedes pueden igualmente utilizar 20 gramos, pero lo que yo les recomendaría es que siempre traten de preparar su café entre los 20 o los 23 gramos. Entonces tenemos 20 gramos, para esto utilizo la gramera, para ser muy exacto y asegurarme que cada vez que preparo el latte siempre haya un sabor y cantidad del espresso consistente. Antes de apisonar lo que hacer es distribuir mi café, simplemente le doy unos golpecitos para que quede distribuido y el siguiente paso va a ser lentamente colocar el tamper en la superficie asegurando que esté plano y voy a generar presión. Voy a darle un pequeño twist o un girito para que el café no quede pegado al tamper y como pueden ver no todo quedó compactado, por ello lo haré una segunda vez. Listo. Listo muchachos, el café está compactado, siempre más seguro que esté limpio. Voy a purgar un par de segundos, quitar el agua que esté condensada o que esté sucia y voy a insertar de izquierda a derecha, aseguro e inmediatamente tengo que extraer el café. Ahora vamos a dejarlo extraer entre 25 y 30 segundos. Rápidamente coloco mis tazas abajo y vamos a ver que el café va a tratar en extraerse un par de segundos. Vale, tenemos nuestro espresso va a ser el primer paso, asegurarnos de que el espresso sea entre los 25 y los 30 segundos para que tenga un balance de sabores, para que no sea tan aguado y ligero como el que tuvimos aquí y simplemente si lo adicionamos, si le adicionamos leche va a ser un café lechudo, va a ser pasar solo a leche, no a café, pero que tampoco tengamos un café que es amargo o que está completamente quemado y eso ocurre cuando el café se extrae por más de 25, sorry, por más de 30 segundos. Ahora, nuestro primer ingrediente, ingrediente está listo. El segundo ingrediente es la leche. Vamos a adicionar la leche en la jarra mediana y vamos a llenarla hasta el inicio del pico. Voy a necesitar una jarra pequeña adicionalmente para dividir la leche, pero necesito asegurar que también esté caliente. En este momento esta jarra está fría. Voy a simplemente adicionar un poco de agua caliente para precalentarla. El primer step va a ser, asegúrense que esté limpio, que no tenga ningún pegote de leche y vamos a purgarla igualmente ya que puede ser que esta lanceta tenga agua condensada o residuos de leche. Vamos a texturizar la leche, la temperatura ideal para cualquier café, es que nuestra leche termine entre los 60 y los 60, cerca de 65 grados, máximo 70 grados centígrados. Nos estamos acercando. Lo que vamos a hacer ahora es dividir la leche. Esto con el objetivo de que nuestros dos lácteos tengan una cantidad de crema muy similar. Ahora, siempre mezclo la leche, mezclo el expreso y vamos a empezar en el centro. En el centro, en el centro, en el centro y cuando quiera hacer una figura me acerco. No siento más muchachos, espero que este video les ayude un poco más para entender qué es un lácteo, cómo preparar uno, que los ayude a ustedes a ser mejores baristas. Ahora, yo entiendo que no en muchos países el lácteo se sirve en un vaso de vidrio, pero la verdad aquí en Australia es algo que es muy común, que a las personas les encanta. La verdad es algo que cambia la experiencia de tomar café porque no tienes la orejita, sino es algo que tú tomas, puedes sentir la temperatura del lácteo. Entonces, es una experiencia mucho más, quizá, placentera al tomar un café. Estos son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, que le den un like, que compartan esto con sus amigos baristas y nos vemos la próxima semana. Salud muchachos. Salud muchachos. A 3 Todos van los visitas y nos vemos en el próximo one. ¿No tener nosotros? No terизiro. Vamos a esperar. No tener sau Dabei.